Hola a todos y bienvenidos a Decotext, hoy quiero enseñarles cómo decorar sus hojas navideñas, comencemos. Nuestro primer modelo será como una envoltura de regalo, primero vamos a darle un color de fondo a nuestra hoja con trama, vamos a escoger dos colores y una de las tantas tramas que vemos aquí, yo escogí esta con puntitos, lo voy a acercar para que ustedes lo vean mejor, luego insertaré una forma rectangular, le voy a dar un color de relleno verde y le voy a quitar el contorno, también podrían darle un contorno del mismo color, ahora lo voy a duplicar y le cambiaré el relleno por rojo, los voy a poner así juntos para que parezcan ser una cinta y ahora los voy a agrupar, los duplicamos y lo vamos a cruzar en la parte de arriba, también le voy a dar una sombra y luego insertaré un moño, vamos a recortar la figura que necesitamos y listo, debemos darle transparencia para que se pueda mover y también ajustar a posición de la página, esto es porque la imagen va a estar muy cerca a la esquina, si no lo ajustamos a la página no lo vamos a poder colocar ahí, cerca al borde, para terminar voy a insertar una imagen de un reno y lo usaré en la esquina de abajo para que no se vea vacío, todas las imágenes que estoy usando los dejaré en la caja de descripciones para que ustedes lo puedan usar, vamos a ver, ajustar a la posición de la página, lo agrandamos un poco y listo, si es que a ustedes les parece que está muy pequeño le pueden dar más tamaño, vamos a darle un color de fondo a nuestra hoja, así que voy a ir a la opción trama y escogeré dos colores nuevamente, para este trabajo escogeré otra trama, ahí ustedes lo pueden ver es como de cuadritos, luego insertaré todas las figuras que voy a usar, como pueden ver son imágenes png no tienen fondo, le vamos a dar transparencia y ajustar posición en la página, vamos a darle control c antes de comenzar a recortar, recorto la guirnalda y la voy a colocar en la parte superior, le voy a dar más tamaño para que ocupe todo el ancho de la hoja, vieron que presioné control v y nuevamente apareció la imagen, así evito estar insertando la imagen cada vez que necesite un dibujo de ese grupo, ahora vamos a acomodarlas, si es que ustedes desean escribir aquí mismo en Word necesitarían insertar un cuadro de texto, para esta última hoja vamos a darle un color entero, pueden copiar el código que estoy usando o los valores del color rojo, verde y azul, vamos a usar la herramienta curva para crear una imagen como si fuese nieve, vamos a ir dando clic clic para que se vaya uniendo, si es que les sale mal solo tienen que presionar la tecla suprimir y va a ir retrocediendo un punto, ahora lo cerramos y podemos modificar los puntos que no nos gusten como haya quedado, por ahí algunos son muy puntiagudos y quiero que se vean con más curva, lo ubicamos bien y le vamos a dar un color de relleno blanco y un contorno plomo, le vamos a dar un poquito más de grosor a la línea y ahora sombra, listo, vamos a decorar la parte de abajo, nuevamente con la herramienta curva voy a crear otra imagen de igual forma que aparente ser nieve, vamos a copiar el formato de arriba con la escobita y le daré otra sombra, ahora insertaremos las imágenes con la que vamos a decorar, vamos a darle transparencia y ajustar la posición en la página porque la vamos a poner en la parte de abajo muy cerca al borde, vamos a recortar lo que necesitamos, como pueden ver necesita transparencia para poder moverlas, como necesito tres imágenes es por eso que ya lo copié tres veces, ya tengo todas recortadas y ahora las voy a colocar, el tamaño queda su elección, vamos a darle un efecto como de copos de nieve cayendo, podrían hacerlo agregando círculos o si tienen la opción dibujo haciendo puntitos, y bueno aquí ya estamos terminando, espero les haya gustado y si llegaron hasta esta parte del vídeo quiero decirles que como agradecimiento por todo su apoyo estaré dejando estas hojas listas en PDF para imprimir, si es que ustedes desean pueden crear las suyas o pueden imprimirla y usar las que estoy yo haciendo aquí, muchas gracias por ver el vídeo déjenme sus comentarios no olviden darle like hasta luego, hasta luego, hasta luego.